Música Nos acompañan dos centros de alcance, la Concepción y un centro de alcance de la López Arellano en el municipio de Choloma para la ciudad que dirige el ingeniero don Armando Calidón en su condición de alcalde es sumamente provechoso, es sumamente alegre, es de fiesta esta tarde porque vamos a bailar en tu ciudad este es el festival de danza que se encuentra en este momento en el centro cultural infantil donde los chicos de los 10 centros de alcance van a ofrecernos, a demostrarnos sus habilidades, su talento en cuanto al baile esperemos que además de que haya una participación sumamente adecuada de parte de ellos se manifieste por sobre todas las cosas, la convivencia, la experiencia, el compartir alegrías, el encontrarse un centro con otro centro de alcance y poder manifestar eso que a nosotros nos interesa mucho que es la convivencia de tal manera que deseamos felicitar la dirección de prevención que dirige el abogado don Mario Rosa también a la señorita Vilma Linares que representa al grupo Génesis de la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras FUNADE que somos corresponsables de este evento de tal manera que esperamos que sea exitoso pues la verdad que es una experiencia super grande, nunca había tenido una experiencia como esa es fascinante, me encanta venir a participar pero y creo que todo, muchas personas la miran como una competencia pero la verdad que nos da como una enseñanza y la verdad que nos aparta de los malos vicios como las drogas es mejor, prefiero mil veces dar mi talento porque yo sé que tenemos mucho talento creo que nos ayuda mucho porque también hacemos muchas amistades conocemos muchos tipos de personas y la verdad que es muy agradable estar en un ambiente así correcto, es un show de danza oriental la red de voluntariado de PMAJ pues ha logrado a través de su coordinadora pues traer bailarines de Argentina, Guatemala y México quienes van a estar demostrando su talento con distintas escuelas de baile de San Pedro Sula y van con una temática que es la danza oriental entonces vamos a partir de las 6 de la tarde a continuar con ese evento cabe mencionar que ambos eventos son completamente gratis gracias por ver el video gracias por ver el video